Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambris admitió cuál es el delantero goleador que quiere para Santos Laguna. Santos Laguna viene de tener un clausura 20-24 malo a nivel resultados, por lo que hay mucho en lo que trabajar para Ignacio Ambris. Una de esas cosas es su plantilla, y el mercado de fichajes tendrá principal importancia para ello. En ese sentido, los guerreros ya tienen en la mira al delantero goleador que quieren para el próximo torneo. Con la apertura 20-24 cada vez más cerca, todos los clubes están buscando hacer diferentes movimientos para reforzar sus respectivas plantillas. En el caso de Santos, varios son los jugadores que han sonado durante las últimas semanas como posibles fichajes para Nacho. Hablando sobre objetivos generales, una de las prioridades que tiene Santos Laguna es la de incorporar un nuevo delantero, y luego de algunos rumores, Ambris tomó una decisión final, y ya definió quién quiere que sea el nuevo goleador de su equipo a partir de este mismo mercado de fichajes. En vistas al comienzo de la apertura 20-24, Nacho Ambris tendría decidido que José Juan Macías sea el delantero de Santos. De hecho, el entrenador brindó una entrevista y no descartó la posibilidad de su llegada, como si lo hizo con el rumor que vinculaba a Jen Meneses. Es decir, el hoy delantero de Chivas es la principal alternativa que barajea el elenco guerrero para el nuevo certamen. Ahora, los clubes tendrán que llegar a un acuerdo final para que la operación se termine concretando. Sin embargo, lo cierto es que Macías es el apuntado por Ambris. Por otro lado, Tigre sondea el fichaje de Carlos Acevedo. Una noticia bomba empieza a surgir en la comarca Lagunera y en Nuevo León, pues todo parece indicar que los Tigres de la UAL han activado el interés en Carlos Acevedo, el portero mexicano de Santos, que podría cambiar de aires este verano. El motivo que está impulsando este interés es la ausencia de Nahuel Guzmán durante más de medio torneo y las pocas garantías que ofreció Carlos Felipe Rodríguez, de quien aún no se confirma su supuesta renovación de dos años hasta el momento. El interés de Tigres por Carlos Acevedo no se ha hecho formal y se mantiene como un rumor desde la cúpula felina, por lo que la directiva de Santos no ha tenido comunicación con el equipo de Mauricio Culebro, pero en los próximos días se podría ampliar la información. A pesar de que Tigres tiene en Nahuel Guzmán al mejor portero de su historia y sigue siendo clave en las aspiraciones del equipo, su suspensión de 11 partidos ha provocado que la directiva adelante el recambio generacional para el guardameta de 38 años de edad. El hecho de que Nahuel se pierda las primeras 7 jornadas de la apertura 2024, le abrirían las puertas a Carlos Acevedo para intentar retarle la titularidad a Nahuel, quien mientras podrá disputar la Leeds Cup y seguir mostrando su valía, esta competencia interna podría detonar el adiós de Nahuel y empezar a planear el retiro, mientras Tigres continúa con su objetivo de renovar a una plantilla por otra época gloriosa. Por último se lo roban a Santos, Pachuca se mete a la pelea por el fichaje de Rodrigo Aguirre. El mercado de fichajes en algunos días con movimientos importantes de cara a la abertura 2024, y uno de ellos es el que involucra al delantero Rodrigo Aguirre de los Rayados de Monterrey, que es seguido de cerca por algunos clubes tras darse a conocer que no entra en planes del equipo para la siguiente campaña. Desde hace días se informó que Santos Laguna era uno de los clubes que se veían de cerca la situación del uruguayo en la pandilla, sin embargo este miércoles se han metido un nuevo equipo a la pelea por sus servicios, se trata de los Tuzos del Pachuca. De acuerdo con información de Query News, los guerreros ya habrían mandado una oferta formal por el jugador, sin embargo no tienen nada cerrado y su fichaje podría no concretarse, con los dirigidos por Nacho Ambriz, ya que los Tuzos se han metido a la pelea por él. La propia fuente señala que Aguirre se encuentra resolviendo su situación contractual con Rayados, ya que estaría cerca de conseguir rescindir su contrato. Pachuca se mete a la pelea por un jugador de Rayados, Rodrigo Aguirre. Santos ya había enviado una oferta formal por el uruguayo y por ahora se unen los Tuzos. De momento Aguirre estaría resolviendo su situación contractual con Monterrey, señaló la fuente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!